hola para aquellos que no me conocen mi nombre es leans lee y le doy la bienvenida a mi canal más y a mi cabello leans y en este de la cara de algo súper sencillo que es para cabello súper reseco que ha sido maltratado que es rebelde que es rizado y que está opaco y que ha sido procesado es aceite de coco y manteca de karité así que no se vayan y regresamos con eso mis amores ok mis amores aquí estamos con los ingredientes dos cucharadas soperas de manteca de karité ocho board que es como se le dice en inglés y mientras más pura la pueda conseguir mucho mejor no hay problema con ello yo voy a poner una foto porque voy a poner una foto la página en facebook donde ustedes pueden pasar y coger las fotos así lo desean es mayor mi cabello leans y lee abajo en la cajita de información va a estar el link y 22 cucharadas soperas de manteca de karité y dos cucharadas dos buenas cucharadas soperas de aceite de coco el mío está blanco pero es porque se está solidificando así que esa es la razón inmediatamente que se le da caliente o se derrite por completo está completamente creer completamente transparente no hay color ninguno así que vamos a la a la marcha y a la tarea con ellos vamos a mezclarlo suavemente necesitaremos una espatulita o una cucharita pequeña preferiblemente de madera es una espátula y un container una fuentecita un bolsito limpiecito y desinfectado esto lo vamos a aplicar en nuestro cabello lo vamos a dejar por el tiempo que usted decida puede dejarlo 40 minutos puede dejarlo una hora 23 puede acostarse a dormir con él y en la mañana siguiente puede lavar su cabello no hay problema con eso es buenísimo tanto para el cuero cabelludo como para todo el cabello y la piel ni se diga pero esta vez es sólo para nuestro cabello así que manos a la obra con eso vamos a mezclar nuestros divinos ingredientes ok aquí estamos vamos a poner en nuestra divina fuentecita nuestra manteca de karité me gusta esta porque es como un estilo ya es cremosa es manteca de karité batida ya está batida usted la puede comprar sólida derretirla y batirla para que se haga más suave pero ya está bien así ya yo la compro así y eso es lo que me gusta ok y nuestro aceite de coco añáda lo poco a poco una mitad luego que mezcle suavemente entonces yo tengo una que es se borre y coco pero sería trampa que yo les diga yo estoy usando esto y no les demuestre ya esa viene lista y honestamente como que no es de mi agrado que no siento que tenga suficiente aceite de coco así que he preferido hacer esto así que está más suave como pueden ver se vuelve cada vez más suave y eso me gusta recuerde que estos son aceites cual de los dos son aceite la manteca de karité es un aceite lo único que es más solidificado se solidifica más rápido y no importa en el ambiente que éste se mantiene más o menos durita y el aceite de coco depende de la temperatura está suave como está solidificado mire qué lindo que suave quedó esto le añade el resto del aceite de coco y voy a poner fotos como les dije de de la manteca de karité la que tengo que supuestamente es con coco y de la que a mí me gusta de la que utilizo en sí casi todo el tiempo si volvemos volvemos a mezclar hágalo suavemente procure que todo quede en una sola una mezcla homogénea que todo quede bien mezcladito bien suave mire qué bien esto usted lo puede guardar en el refrigerador si hace mucha la puede guardar no le hace daño a nadie se puede utilizar en niños como en adultos de todas las edades claro y esté suficientemente positivo que usted no sea alérgico a ninguno de estos ingredientes y ahora vamos a pasar que yo me voy a cambiar mi camisa porque no lo voy a manchar con esto y vamos a aplicarlo en nuestro cabello ok regreso ya ok mis amores ya aquí de vuelta con ustedes como siempre les quiero decir que mis ojos como siempre están llorando no importa el maquillaje si es caro o barato que yo me aplique mis ojos siempre están llorando y muchas veces me dañan el maquillaje pero esto no dice vídeo si usted desea si ustedes mis amores desean que haga una que rehaga este maquillaje y haga un vídeo con respecto a ello el maquillaje de ojos estaré encantada déjenme saber ahora sí como pueden notar y espero que lo haya notado mi cabello está más abundante está seco no está con blower no tiene plancha no tiene nada está completamente seco yo no me pinto el cabello como pueden ver yo tengo mis canas desde que yo era súper jovencita pero pues este he dejado de pintarme el cabello porque en mi salud no no quiero arriesgarme más no quiero arriesgarme más porque pues tengo unas condiciones y no quiero arriesgarme más a eso y les quiero decir que en mi cabello si ha crecido voy a ponerme de pie quiero que observen si está creciendo mi cabello si está creciendo y está más fuerte no tengo tengo caída así pero no tengo en exceso como hace un tiempo atrás está más abundante quiero que lo puedan ver quiero que lo vean quiero que lo vean está más abundante y si hay que seguirlo tratando y hay que seguir cortando las puntas y yo pues por ahora no lo voy a hacer le voy a dar un tiempo más y entonces luego le someto la tijera yo no me corto yo misma mi cabello yo voy a donde una persona que lo haga o esa persona viene donde mí siendo yo cosmetóloga yo soy cosmetóloga tengo mi certificado y mi licencia no lo hago no estoy acostumbrada a eso prefiero que alguien me corte el cabello si usted lo desea hacer le recomiendo que siga intentándolo poco a poco y que vea algunos videos que son tutoriales que los ayudarán a hacer eso porque honestamente yo le tengo pánico a cortarme el pelo yo misma que no voy a hacer que me dañe yo misma el cabello y el que no está tan contento usted se podrá imaginar yo me voy a aplicar este acondicionador y me lo voy a dejar por unas cuantas horas mañana tengo una actividad y quiero que mi cabello esté brilloso precioso y suave y sedoso así que esto es lo que va el chip o la manteca de karité es algo que es súper bueno y beneficioso para el cabello lo ayuda a crecer lo fortalece le da brillo lo da suavidad y este le da como si fuera vida si su cabello está maltratado y triste pues le da un poquito de alegría es lo que quiero decir el aceite de coco ustedes saben que es buenísimo para el cabello lo fortalece lo ayuda a crecer y le da brillo a algunas personas si usted no puede utilizar aceite de coco en su cabello utilice aceite de almendras utilice aceite de romero puede utilizar aceite de oliva extra virgen aceite de coco con perdón si no puede utilizar el aceite de coco pues tiene muchas otras opciones no tiene que ser única y acusivamente aceite de coco puede utilizar aceite de aguacate que hace el efecto que hace el aceite de coco lo nutre le da brillo lo pone precioso y así estamos a lavar y ya puede utilizar otras cosas así que mis amores yo me puse mi guante y me voy a aplicar esto en mi cabello la cosa es en serio no huele mal gracias a dios como el olor de el carité no huele bien pero cuando uno se acostumbra a su aroma tampoco huele mal esto se apuntan desde desde su cuero cabelludo hasta las puntas del cabello que es lo mismo que yo me voy a estar haciendo como pueden ver yo no tengo pena yo me lo aplico de todo en mi cabello porque yo lo quiero ayudar yo quiero que mi cabello esté fuerte que esté brilloso que esté bonito y está funcionando está funcionando mi cabello está creciendo más rápido está más fuerte está más fuerte y eso me tiene súper contente cuando usted se alegra por algo todo sale mejor todo sale mejor siempre sea positivo recuérdese de eso siempre de lo mejor de usted siempre brille como un sol siempre brille como un sol sonría si el día esté nublado no se deje ofender ni humillar ni maltratar por nadie y en nuestra vida van a pasar cosas todos los días pero nosotros podemos seguir hacia adelante nosotros tenemos la fuerza dios está siempre dispuesto a ayudarnos él está ahí usted crea y confía en él y siga su camino siga 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 nunca diga que usted tiene enemigos yo no tengo aquel que diga que yo soy su enemiga es esa persona que lo dice no yo que quede claro es esa persona que lo está diciendo no yo el decir y declarar enemigos es traer malas cosas hacia usted entiende así que no lo haga siempre sea positivo siempre esté feliz siempre esté contento de lo mejor de lo mejor siempre de lo mejor en las áreas donde el cabello está más reseco por lo menos en mí es en el área del frente y en esta pequeñita área de acá atrás que el cabello se pone como que no quiere saber de nadie pues ahí es donde yo me voy a aplicar un poquito más para que el cabello pues éste se suavice más recuerde siempre dar su poquito de masaje porque eso estimula el cuero cabelludo y eso hace que la corriente sanguínea sea más el oxígeno corra mejor y eso lo ayude eso estimula el crecimiento de el cabello mis amores hay que rico que delicioso usted lo aplica lo hace y entonces ahora se aplica en todo el cabello puede dividir puede dividir el cabello en secciones para poderlo aplicar así que hasta que lo aplique completo hasta las puntas y yo regreso con ustedes con ya todo puesto en su lugar mis amores ok mis amores ya me lo aplique todo en mi cabello de la raíz a la punta y yo me lo voy a dejar alrededor de 3 a 4 horas y para entonces darme la cabeza y cuando el cabello se seque al aire entonces pasame un poquito de blower para que se estire y hacerme el tubi o el dubi como le quieran llamar y problema resuelto está súper suave no tiene olor fuerte no me pica no me arde no me está molestando hasta ahora un gorro plástico es opcional así que está de usted siempre recuerde que si es alérgico no se arriesgue no lo intente no lo use primero consulte con su médico y si es alérgico pues ni lo piense y utilice otras cosas que pueden hacer mejor hasta mejor trabajo que lo que puede hacer esta mascarilla así que mis amores espero que lo intenten y si lo ha hecho antes me deje saber en los comentarios recuerde que estamos para ser positivo y para ayudarnos los unos a los otros somos todos hermanos somos todos seres humanos sea amable sea cortés dios lo bendiga sigue hacia adelante saludos a todos eeuu méxico lindo y querido colombia venezuela las islas canarias españa italia brasil venezuela honduras panamá ecuador es salvador perú chile cuba república dominicana haití las islas guineas son mucho son mucho no me lo sé todo pero siempre pongan los comentarios de donde usted es y tarde que temprano yo se lo le voy a mandar su sus saludos dios los bendiga siempre hacia adelante y los quiero con mi corazón donde quiera que usted esté siempre piense en dios y siga hacia adelante los quiero hasta la próxima mis amores y no se olvide intentarlo hágalo déjelo puede hacer aplicarse menos si lo va a hacer de la noche a la mañana póngase un gorro práctico póngale una sábana a su almohadita para que no se manche con el aceite de la almohadita y usted pueda dormir tranquilo y levantarse tranquilo que la almohada no se da manchado así que mis amores los espero en la próxima dios los bendiga bienvenido y no se vayan practiquen conmigo bye bye mis amores y